Nodal confiesa cómo terminó con todos sus problemas. El cantante mexicano es de los artistas más importantes en la actualidad, ya que con su voz ha conquistado millones de personas, con su regional mexicano y mariacheño. Pero también Nodal ha sorprendido a sus fans en la nueva etapa que está viviendo como padre, junto a Kazoo, con la cual finalmente dio vida a Inti, su pequeña, y ha querido compartir un poco de lo que significa para él todo lo que está viviendo. Pues en plática con Billboard se abrió, revelando que la soledad que sentía antes se fue cuando llegó su hija, y así todos sus problemas poco a poco se fueron aclarando y solucionando. Me acuerdo de esas veces que yo bajaba solo, y me sentía solo. Ahora, bajarme ahí con la carriola y ver a la bebé, fue como sentí que todo estaba perfecto. Pensé que iba a ser difícil, pero la bebé en verdad nació siendo una rockstar. Asimismo, ha compartido un poco de cómo ha vivido su paternidad, y cómo ha cambiado todo. Cuando nació estaba reventadísimo, y no sé cómo le hacía para cambiar pañales, pero te da una energía, la motivación, la fuerza. Me cambió la vida, y hoy sé. No se aprende a ser hijo hasta ser padre. No se aprende a ser hijo hasta que se es padre, pero también en eso me ayuda mucho, en los vínculos. Me ha hecho ser el más responsable, y consciente de hacer las cosas, platicaría un par de su entrevista. El cantante también reveló sobre su particular estilo, muy alejado de los clásicos cantantes de regional, asegurando que no lo hizo para faltar el respeto a nadie. Yo no quería ser la sombra de nadie. Yo no quería faltar el respeto a nadie. O la mentalidad de estas leyendas y artistas, que es una mentalidad bajo unos cimientos bien sólidos, de que así siempre ha sonado el regional mexicano, finalizó con sus palabras. Pero dime, ¿tú qué opinas? Gracias.